Me dicen mala madre porque les he enseñado a mis hijos desde pequeño cómo lavar su ropa interior, aunque... Luego a mis escondidas me toca volverlo a lavar porque entiendo que aún están pequeñitos y todavía no saben lavar muy bien. Me dicen descuidada porque los mando a atender su cama, saben cómo doblar su cobija, su ropa y hasta lavan sus zapatos. Hasta me dicen madre moderna porque no les llevo el plato de comida donde están sentados, sino que les he enseñado cómo poner la mesa. Me dicen despiadada porque mi hija de 7 años sabe cómo hacer un sándwich con cualquier clase de jugo y está volteando una tortilla para mí es de gran ayuda en la cocina. Mientras estoy ocupada haciendo algo más, porque barren, trapean, se turnan lavando platos o porque recogen sus propios regueros. Pero lo que no ven es lo que les estoy enseñando, cosas típicas que debe saber el ser humano y que mañana no más tarde su pareja le debe hacer. Cómo lavar su ropa interior, lavar sus propios zapatos o recoger su propio regueros. Que las tareas de la casa no son sólo para mujeres, que sea una completa ayuda para su pareja y no una carga más. Y si mañana más tarde su pareja lo deja, no sienta temor en la vida porque sabrá defenderse mi pequeño. Y mientras vaya creciendo le voy a seguir enseñando muchas cosas más porque me encantaría seguir siendo una mala madre.